Hola Cuenca, estoy aquí con Leo Camacho, integrante del grupo de Calistenia. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas para ver cuál fue el motivo que me impulsó a que comience a entrenar Calistenia, mi amigo Leo. Bueno, en primera instancia, ¿cómo está? ¡Saludos, Calistenia! Yo empecé hace más o menos unos dos años y medio entrenando Calistenia. Cuando empecé, era súper delgado, blanco, no era deportista ni atlético, nada. De ahí, primero entré al gimnasio, estuve ahí un tiempo, pero en sí, no me sentía a gusto ahí. Entonces salí una vez y encontré un parque a las barras, vi los videos de Hannibal Porquín, los de Prémedrano, veía que los manes podían hacer todos sus ejercicios. Básicamente, tú te motivaste viendo los videos de Hannibal Porquín. Sí, los videos. Esos fueron las bases, de ahí aprendí todo lo que sé, de ahí lo he aprendido. Dime, ahora, un parque al lado del deporte, ¿qué estás estudiando, a qué te dedicas, en qué tiempo entrenas? Yo estoy en la Universidad Estatal de Cuenca, estudiando para la Cultura Física. Yo prácticamente entreno en la tarde y si es que no puedo en las noches en mi casa, ya que debido a que no tengo un parque a dónde ir, me toca entrenar a veces en mi casa. Leo, ¿cuál sería tu recomendación para toda la gente que hace calesteña, que está en chano? Sabes que es un deporte donde se quiere mucha disciplina, se le olvida, muchas cualidades físicas. ¿Qué le dices a veces que la gente llega y dice, sabe que me duelen las manos, me caigo, no tengo dónde practicar? ¿Cuál es tu motivación para el resto de gente que está entrenando este deporte? Sí, la constancia. Tiene que tener la mayor constancia debido a que día a día se aprende. Las caídas, las lesiones, de todo se aprende. No se dejen, no dejen estancados. Si van a hacer algo, termínenlo, háganlo, motívense. Esto vale la pena, a la larga va a valer la pena. Ya sea para la vida, para un trabajo, para cualquier cosa. ¿Sabemos que Leo tiene un canal de YouTube donde puede explicarle qué es la calesteña? Pueden encontrar en sus redes sociales, en los sindicatos del público, para que te puedan buscar y puedas motivar y incentivar más a la gente que se critique este ruso de deporte. Claro, escríbanme a mi Facebook, me pregunten de cualquier cosa, ejercicios. Estoy en el Facebook como Leo Camacho, en Instagram como leo.sayan36 y ahí mismo yo les daré tips, consejos. Solo pregunten, yo estoy aquí abierto a cualquier cosa. Listo, eso fue todo. Calesteña, soy Workout, Cuenca con Leo Camacho.